En el Centro Popular Comercial del Cuarto Piso se lleva a cabo la Feria de Vivienda por varias entidades que ofrecen subsidios para la comunidad. Esta iniciativa fue creada para que las personas cumplan su sueño de tener una casa propia. Bueno, estamos acá en el auditorio del cuarto piso del Centro Popular Comercial CPC y aquí en la Feria de Vivienda ya hemos atendido a más de 100 personas, 100 hogares que han venido a visitar la oferta que hay en materia de vivienda, que hay en materia de subsidios y por supuesto, todos unos actores importantes reunidos en un solo lugar para que cumplas el sueño de tener tu casa propia. Los que estén interesados en participar en esta feria lo pueden hacer de manera presencial hasta el sábado 23 de octubre donde estarán varias entidades. El horario que tenemos estipulado nosotros es, hoy estamos hasta las 7 de la noche y mañana vamos a estar de 8 a 1 de la tarde. La invitación es muy especial, de verdad que la gente ha estado muy interesada. En estos momentos, Olga, tenemos al Ministerio de Vivienda explicando dos cosas que son columna vertebral para todo el proyecto de vivienda de interés social, que es subsidio, mi casa ya y semillero de vivienda. Subsidios, créditos, hipotecarios, proyectos y más son los que usted puede encontrar en la Feria de Vivienda por la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barranca Bermeja.